El MIR Games es un pequeño, pequeño cargador más en el colectivo. Nos dedicamos a dos cosas por tres principalmente. La primera es la serie a tres para videojuegos. La segunda es hacer los videos dos. La tercera es hacer este material institucional. Nuestro proyecto más grande, el primero, es Shade of Violet, Sound of the Clockwork Princess. Este es un juego que estamos trabajando. Ahorita también les voy a venir a presentar. El juego, en sí, ya lleva un rato, ha sido un montón de cosas que hemos desarrollado. Hemos tenido muchas bajas y me activo a partir de estos pincelitos que vengan. Y esta fue la primera versión del juego. Era un juego de plataforma en español con una de las que tenía un yo-yo a vapor. Estaba creyendo. ¿Un yo? Sí, un yo-yo a vapor, pero ¿verdad? De juego de generado. Hubo más versiones de este juego. Después no tenemos que ver más historia que nada. Y después se llevaron a crear un prototipo con fondos en 3D pre-rendereadas. Y algunos prácticos estuvieron muy reales en el Winter Mio Tengen. Estaba pre-rendereado y llegó a demostrar. Yo también tengo los dos múltiples entonces que llegamos a presentar. Estaba pésimo porque no lo corría en Windows y corría a hacer algo muy, muy malo. Era muy primísimo, pero la idea daba para más. Y llegó la oportunidad de comenzar a reencargar hasta el día de hoy. Al día de hoy, el juego corre en aparatos móviles. Estamos hablando de iPad, iPhone, MacOS, que corren MacOS, CX, Windows y Android. Lo que están viendo desde el principio, el juego ya funcionando. Y pues, ¿ve qué es el juego? ¿Cómo está? Sabemos que lo estamos desarrollando. Al día de hoy, ya tenemos un prototipo funcional de cual se van a adaptar a todo lo demás. O sea, las mecánicas están finalizadas. Tenemos todo lo escrito, se acabó. El diseño en concerto está un 90%, los personajes ahí 70% realmente es porque le faltan a uno una textura, porque están haciendo tutoriales, que están más atrás. Y producción de artes, ya llegamos al punto de todos los escenarios que están. Los personajes principales no se ven muy bien a ver en casa, que nuestra presentación está muy colorida y se murió en todos los colores. De hecho, no, no combinamos de a todas. Bueno, luego. Son varios de tipos más. Cuando hicimos, también se ponen personajes físicos de escena, que es un interior de la naturaleza y los de la carrera rica. Una persona que es femenino, que especialmente es una de las un poco más chicas. Estas dos chicas viven en un mundo de fantasía, de ping pong, de reflexión. Que nos preocupamos muy bien desarrollar. Tratamos de crear un mundo original, un mundo de seguridad emocionante, de seguridad barfama. Y sobre todo, tratar de crear algo diferente. El juego en sí tiene una línea estética muy bien desarrollada. Y es episodico. Nuestro plan es crear cuatro episodios. El primero es Sound of the Club for Prince, que es el que estamos creando ahorita. El juego, pues, está en inglés. Ya está bastante avanzado el asunto. Nuestro plan es que el primer episodio ayude a fans, o sea, a darle respuestas a los siguientes episodios y continuarnos bajo esa línea. Parte de nuestro concepto era que los personajes que iban a crecer en edad cambian a través de una línea de tiempo. Como desde, tenemos eventos, por ejemplo, aquí con Belma, que son los principales pernaques cristales, de su niñez, empezamos el superadolescente, y va a llegar hasta el punto de referencia de lectores. Ya tenemos dos versiones de ella, de hecho. Y el hecho de que pues va cambiando entre las diferentes niveles de tiempo para mostrar la madurez, que es el objetivo que se hizo que en los juegos, el Belma duro, pernaque, no es un tema para recorrer. El libro de los juegos cuenta aquí, en el tema de los juegos, nos ponemos con un mapa muy sencillo entre el pueblo, y se controla por medio de David Dive, que es la cosa que está ahí, con el que puedes ver, caminar, agarrar, hablar con, y más adelante se abre una opción al centro llamada Blue Flow, que es para hacer interacciones que tú metieras con todo lo que vas encontrando. Hay un inventario para combinar cosas y un libro para ir viendo las pistas y los personajes que vas conociendo. El juego es de aventura, post-lum, todo se resuelve por medio de post-lum. Al día de hoy el juego tiene 18 personajes, son bastantes son todos los episodicos, pienso yo, todos muy coloridos y muy diversos. Tratamos de grabar una estética pues colorida y de hecho inspirada incluso en el RPG, porque pensamos que la tradición de historias un poco más profundas, a cierto punto empezó a meter con uno de los personajes y ya está volviendo. En cuanto a escenas, el primer episodio son 19 escenas, de las cuales ya todas están modeladas, faltan unas pronuncias y todavía faltan otras con texturas, pero ahí vamos. El estilo juego es completamente colorido y este juego corre en computadoras muy sencillas. Estamos hablando de Netsu, el juego es muy difícil. Tratamos de hacer este juego, digamos, tuviera una identidad gráfica muy fuerte, desde las interfaces, poniéndonos a una mascota para los tutoriales, cada locación tiene un logotipo único, incluso hay pequeños tipos como este, no sé, me muestro, es un libro, es un pequeño cortometraje que sale en una televisión, que se explica un poquito de otros elementos de la historia. Tratamos de pasar este diseño a un vehículo, este diseño conceptual, tratar de que esta atmósfera de tiempo no fuera tan física como solo poner granja en todos lados, sino variarse, por ejemplo, de la deco a lo que es hito en el importe un poco más moderno, como el set-line, y aún asímente a nuestros géneros. Creemos que es un mundo muy bien desarrollado a modo de franquicia de medios. El juego, de hecho, va a salir también con unos efectos como una pequeña novela, que de hecho el libro fue el consultorio del capítulo, y es una pequeña historia y otras cosas para acercarnos más a este mundo de este video para ellos. Es un video muy amplio de ideas de que, a pesar de que es un juego de aventura, te dé un video muy grande. Ahorita, por ejemplo, varios dos juegos de lo que estamos haciendo ya, que estamos formando los gráficos de juego, son una intro cinemática, un cinemático en concreto, eso es lo que nos está ocupando la mayor parte de nuestro tiempo. El juego anterior tenía un cinemático y este es completamente nuevo a partir de tercero. Y de hecho nos muestra la respuesta un poco más conjunta de los personajes, también para mostrar que van a crecer. Vamos bastante bien con esto, ya los dos personajes ya tienen un look ya casi final, y estamos ya arreglando la primera escena para ya renderlos, la primera de tres escenas que tiene la intro. Probablemente lo tenemos que ya hacer con muchos de estos, vamos a publicar por ahí pedazos. Y sacamos una nutria, que es lo que nos pasa, porque si gusta el video, o con la intro de la que creció, o un promo de acentrán, que de hecho se presentó en el curso de GEM en toda la cara, con esto se ve bien, perdón. Si quieren hacerse contacto de el Progreso del Juego, vayan a Imaginienes.com, a nuestra página de YouTube, ustedes de sus padres, o a nuestro Facebook, de Imaginienes.com, igualmente. Bueno, esto es todo de parte de Imaginien.GEM, estamos en su servicio para cualquier hacer de videojuego, igualmente para producciones, y voy a decirle más gracias. ¡A vos!